El secretario de Salud, John Freddy Asprilla, hizo rendición de cuentas ante el Consejo Municipal sobre la atención que se le brinda a la ciudadanía, las quejas contra las EPS, entre otros aspectos. Nos pidieron ya la información sobre tres temas específicos. Uno es la atención y la solución que le estamos dando a las quejas que presenta la ciudadanía en cuanto a temas de EPS y EPS, el otro es en cuanto al tema de vectores, índices, enfermedades transmitidas por el Sancudo y la última, el tema de vacunación. En cuanto al tema de las quejas, mostramos cómo tenemos la Secretaría de Salud conformado a un equipo el cual hace parte 12 personas. Estas 12 personas tenemos profesionales en derecho, abogados, tenemos técnicos con conocimiento en el área de la salud que son encargados de recesionar la queja, ir hasta la EPS o ir hasta la EPS, verificar, da la solución respectiva y en el evento de que no tengamos la respuesta o la solución, se le remite al área jurídica donde a través de la asesoría que prestan los abogados se busca también la solución. Escalamos las quejas ante la Secretaría de Salud Departamental y ante la Gobernación, ante la Super Salud para que ellos también tomen las acciones que sean pertinentes. Este equipo realmente ha venido dando un balance, un resultado muy bueno. Como resultado tenemos que la ciudadanía cada vez llega más, pone las quejas porque ya están confiando en la Secretaría y porque se están dando soluciones efectivas. En cuanto al tema de vetores, pues mostramos como desde el 2016 para acá, gracias a todas las acciones de fumigaciones espaciales, de controlar varios los humideos, de las fumigaciones intradomiciliarias, hemos podido disminuir todas estas enfermedades como el Zika, el chikungunya, el dengue, la malaria. Se mostraron las cifras y se mostraron los resultados que son muy buenos, son muy positivos. Este año tenemos una alerta a nivel nacional por el tema del dengue, pero nuestro municipio, a pesar de que tenemos ya presentado muchos más casos que el año anterior, por lo menos, digamos, a comparación de la situación y de lo que se esperaba a nivel nacional, departamental y local, nosotros estamos bien y esto es gracias a las acciones que venimos realizando. Sin embargo, la ciudadanía en general, también en nuestras viviendas, realizar la fumigación de nuestros hogares, controlar el foco de riesgos de aguas emposadas, lavar constantemente el tanque, de esta manera evitamos criaderos de zancubos. Y el tema de vacunación, mostramos como gracias a un estudio, a realizar un trabajo articulado con las EPS, de CPS, logramos que la meta de nuestro municipio fuera acorde con la realidad de los niños que tenemos. Logramos que la meta la disminuyeran y es por esta razón que la hemos venido cumpliendo. El año pasado la cumplimos, solo nos faltaron niños de cinco años que esperamos este año poderlas cumplir. El llamado a los padres de familia, a los niños de cinco años, a hacer vacunar a los niños, son vacunas totalmente gratis y realmente el beneficio y las enfermedades que curan son muchas. Bueno, ¿cuáles son esas entidades prestadoras que reciben más PQR en el municipio? En nuestro municipio pues tenemos las tres primeras que es Ensanar, Medimás y Comeba. Esto también obedece mucho al número de usuarios, pues lo que es Ensanar y la EPS que más usuarios tiene, más afiliados, tiene 66 mil usuarios. Medimás, tanto Comeba, contributivo como subsidiado, aproximado más o menos a los 44 mil. Y pues Comeba tiene aproximadamente 40 mil. Lo más crítico es el tema de Comeba y Medimás que no tienen una red contratada, una red definida para prestar los servicios. Y en Ensanar un tema, digamos, contratual que tienen con el tema de transporte y pues con algunos medicamentos de no POS, que es lo que más crítico se presenta y la mayor queja que se presenta en cuanto a temas de medicamentos no POS, y pues exámenes, transporte y todo lo que tiene que ver con no POS. Pero allí por eso tenemos el equipo jurídico para ayudarles y darles toda la asesoría necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!